¡Suscríbete al canal! Por aquí no era Y no conseguimos nada No sé si hay veces que hemos cogido tesoros Más adelante o en segundas pasadas Bueno, yo de todas formas ya digo que le voy a hacer una nueva pasada al juego en En modo partida plus Para ver Pues mejorar todas las armas Y conseguir algún tesor, algún trofeo más y tal Que el juego es muy bueno y se merece varias pasadas Vale, vamos a ver Vamos a ir por aquí despacio A ver si puedo desactivar esta de aquí A ver despacio, mira Aquí tenemos un barrilito Que por supuesto voy a coger con munición del vino Genial porque me había quedado sin ella Vale Y esto lo desactivamos, no queremos tonterías Vale No sé si habrá algún Algún guardia más por ahí Vale Al principio parece que no se ve nada Vale Aquí puedo subir Necesito ayuda Vale Tiene que haber una escalera por aquí Sí, mira Esta zona es muy muy parecida a la original Pasa que en vez de salir los Rambo Como yo los llamaba Son de las ametralladoras Aquí nos ha salido un cabeza de Era un cabeza javelí, ¿no? O algo así Vale, aquí Para coger Yo creo que ya puedo bajar, ¿no? Sí Baja Y sin tocar los rayos esos Que da muy mal rollo Mira Estoy viendo ahí una erva roja Lo cual me parece estupendísimo Porque tengo verde para mezclar Vale La creamos Verde roja Vale Y esta Aquí Y tengo para crear Munición del Fusco Que no tengo Munición del No, me falta uno Pues ahorramos un poquito Porque la munición de la escopeta Es importante Vale Tengo poca munición, ¿eh? De mano no tengo nada, ¿eh? Vale Resetas por aquí Aquí nada más Mira Un tristán Ahí hay algo Vale Se trata del tiro No fallar Tiene casco de protección O algo este Lleva una máscara, ¿no? Pero no sé si eso le protege El disparo A ver Es que no quiero Desperdiciar balas A ver Y si no, mira Me voy a dejar cojo y fuera Uy, qué hostia, chaval Ya Vale Vale Vale, ahí tenemos un barril explosivo Eso es bueno saberlo Vamos a ir despacio Por aquí Sin hacer ruido A ver qué vemos ¿Hay alguien con el foco? El foco me lo cargué Cuando vine Bueno, es otro foco Adiós, foco ¿Vale? Vale Bueno, esa es la puerta de entrada, ¿no? Yo creo que no hay nada más, ¿no? No hay más guardias Mira, aquí me lo hice en la pistola Eh... Tengo que rodear A ver ¿Puede saltar por encima? No Eh... A ver A lo mejor puedo dar la vuelta por aquí Sí Esto lo tienen Pero bien brindado, ¿eh? Fuera Ahí no puedo entrar A ver ¿Qué coño he hecho? Que he movido Y me he cortado el paso yo mismo Yo creo No se puede romper esto, ¿no? Lo que veo Vale Eh... A ver No subes ahí, Leon ¿No? Vale Vale Esto por aquí, un barril Vale Vale Es que estos Parece ser que no se... A ver Ya, ahí Ahí no saltas, Leon Vale A ver Tengo todo mirado Me parece muy raro Que no se desactiven del todo A ver si es que No le he dado bien O le he dado de forma incorrecta No, no Es que esto solo se mueve Yo creo así, ¿no? Sí Si hago eso Me bloqueo el paso Vale O sea que esto está bien colocado así El problema es ese Como entro, tío Porque vale Por aquí Por el borde Vamos a lo que ha pasado Se ha roto el palé, ¿no? Que había ahí Vale Si disparo Y ahí no puedo entrar ¿Qué me dices, tío? Bueno De todas formas Yo creo que guardias no callan Es que no sé si esto me disparará O algo, tío Bueno Vamos a probar A ver Vamos a probar ¿Qué pasa? ¡Hostia, chavala! Bueno Pues ya habéis visto Lo que pasa, tío Ya habéis visto Lo que pasa Eso así no se pasa Ya habéis visto Lo que pasa Había que probar A ver ¿Qué hacía eso? Vale No vengamos con tonterías De focos otra vez Ni nada, ¿eh? Fuera No quiero tonterías De focos Vale Vale Vamos a desactivarlo Vamos a besar por aquí Como lo hemos hecho antes Ya habéis visto Que aquí Vamos a pasar tranquilamente Vale Me ha disparado alguien Ah, mira Tristales Ahí Si me das Eres un máquina Tío Ah, que no tengo munición De francotirador Vale, bueno Tranquilo Corta ahí Este sí corta ¿Ves? No, ese no No corta Ese simplemente lo mueve Igual que los demás Tu maldad Yo te he dado Ha sido como un doble Keyboard Vale, fuera No importunés Vale Por ahí no podía pasar Vale Por aquí sí Voy a mirar Por si hubiera Desde arriba Si hubiera algún guardia Pues yo creo que no Que solo quedaba ese Y ya la voy a contar ¿Cómo coño se pasara eso? A ver, ahí hay un barrido explosivo Que no se vea Se le dispara un acionaje No va a dar para nada Bien Vale Eh, a ver Nada, por ahí Por ahí no puedo subir Todo correcto Aquí hay una escalera A ver, sube Aquí había munición de pistola Bien Aquí dentro había algo Para coger Sí Otra planta Dos hierbas rojas Perfecto Pues mira Esta la vamos a crear Eso es No tengo munición De francotirado Pero es que no tengo recursos Tampoco Vale A ver Por aquí Puedo mover esto La puerta está despejada Pero es que por aquí No puedo salir ¿No subes ahí, Leon? No Tiene que haber otra salida Por cierto Hay tesoros por aquí Hay un tesoro ahí Vale No me lo quiero dejar, eh A ver Ah, bueno Puedo rodear por el otro lado Listo Acá atrás El tesoro está Justo recto Según estoy mirando Vale Pues déjate caer Pasa por aquí Salta por la ventana Bien Y el tesoro Tiene que estar Por aquí Estoy justo Casi a su lado Aquí Joder Cofrecito ¿Qué es eso? Una pulsera de perla Muy bien Que me la llevo Ahí no la voy a dejar Esto lo puedo pasar Por aquí Vale Por aquí Perfecto Ya puedo subir Venga Abrimos Y nos largamos De esta zona Me ha pastoralizado Vale Ah, mira Ahora Vale Pues ahora A lo mejor Desde esta zona Puedo acceder Al tesoro ese Despacio Por aquí ¿Me ha visto? Sí ¿En serio? Oh Eh, ¿por qué no le has hecho el remate, campeón? ¿Por qué no le has hecho el remate? Venga Venga Bueno No te mueres Tronky A ver Si Habías abierto la boca ahí Venga Ábrela bien Toma Por culo Joder Me he quedado sin munición de pistola Pues tengo que hacer O no Vale Que no me había recargado Vale Aquí es que debería la mínima, eh Vale Pesetas Vamos por ahí A ver Toma 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 Joder Se da por cuchillos Que te estoy metiendo Madre mía Lo que duran, eh Aquí en la isla Estos golfos Sabía que le iba a salir Con el remate ese no habrá Por cierto Vamos a echarnos una de la vidita Que estamos Como quita, eh Claro También es verdad que no llevo el chaleco Eh Venga Abre De puta A estos hay que utilizar la pistola, tío Porque con la escopeta se la beben la munición, tío Vale Estoy Tengo que seguir para adelante Mira, hay uno ahí Buah, si no tengo munición Si no tengo munición De alfacodígados Adiós, casco Perfecto Vale ¿Dónde estoy? En la anteriores Aquí va a estar el tesoro Que estuve buscándolo otra vez Por aquí ¿No? A ver No, tiene que ser por ahí Vale A lo mejor puedo Subir por la escalera Desde la escalera Lo voy a ver mejor Aquí hay algo Nada Ha hecho lo de trepar Pero por aquí no hay nada No No Ahí arriba hay algo El tesoro va a estar ahí Subiendo 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 Ahora hay que hacer algo Venga, sube Vale Acércate, campeón De aquí no sales Uf, no me ha visto Porque es medio tonto Vale, uno menos Bien Comisión de la pistola Ni caso Vale, he subido por aquí Mira Hay una lámpara ahí ¿Dónde está, tío? Es que si disparo una lámpara No voy a hacer nada, eh A ver si no está debajo Mira Está de palas este Bien Bien ¿Pero dónde vienes? No le di nada No sé dónde está, tío Bueno, venga Vamos a avanzar por aquí Aquí estás Venga, perfecto Vale, perfecto ¿Dónde estamos? El tesoro está a la misma altura Que yo Joder, con el tesoro este Que escondido está el cabrón A ver Está ahí dentro, tío ¿No? Mira Ahí hay un cofre Ese es el tesoro Vale Ahí está el tesoro Ahora la cosa es como paso ahí Bueno, primero vamos a despejar esto Si nos parece mal A ver Aquí tenemos una hierba amarilla Que me viene de perlas Bien Con el ruido que he hecho Van a venir seguro Vamos Y aquí está el puñetero tesoro Que estuve buscando Joder Será algo bueno, ¿no? Felino dorado Bien Pues no, no ha venido nadie Están medio idiotas Vale Por ahí No voy a ningún sitio No voy a nada tampoco Venga Venga Vaya vuelta Vale Venga Acercaos Genial Venga A los pies A ver Me están metiendo la munición Los golfos Venga A ver si le puedo hacer un parry Venga 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 Se ha quedado bugeado Ah Idiota Toma Mira y este se da la vuelta encima Me da la espalda Vámonos Vámonos Mierda Me he cerrado con la plaga Uf Uf La plaga me la va a liar Acuérdate que me la lía Joder Vale esto Crear Cola roja Vale Y voy a crear también Tengo pólvora No 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 tengo de estas Pues venga De escopeta No tampoco Me falta una Joder Pues nada Así nos quedamos Ahora sí Crear Cartucho de escopeta Venga Bien Catorce Está despejado esto Espera Me he dejado pesetas aquí Pesetas de uno Me he dejado aquí Vale Bueno pues esta zona ya la tengo Vale Y no tengo de munición del francotirador Genial Ni uno Ni un solo cartucho Pues nada Ese es un lanzacahote de estos Toma No te voy a dejar Eso es Fuera Necesito munición para el francotirador Dime que hay munición No hay un copiador aquí No Pesetas Vienen Vale A ver Toma Que te caes Tristan Fórvora Venga Perfecto Vale Ya veo Veo que hay una lámpara ahí Pero Vale quieto De otra vuelta Que viene alguien No Vale Por aquí Fuera Hostia Ese no lo he visto venir Cabrón No lo he visto venir No te lo rayas Cero ¿Dónde estás? Sí que ha sido tú ¿Eh? Ahora Ha amputado el pie Vale Ya ¿Se muere todavía? Quieto Venga Fuera cuerpo Y a ti también Te voy a tirar para abajo ¿Ya? Vale Vale La puerta está ahí Vamos a mirar por aquí A ver que vemos Munición del francotirador Necesito ahora mismo Un cuchillo de gota No hay nada más No No hay nada más Todo tengo todo Vale Vale Por ahí Ahí está el candil ese Dando vueltas Coge Esto es pólvora Y más pólvora No tengo nada más Entremos Mapa actualizado Vale Pues Espérate A ver si no se ha actualizado Ahora Un tesoro Vale Ahí va Estísimos Cuidado Uff Están muy reunidos Ahí Vamos a ver si les puedo tirar una granada Aquí tienen a esos No Aquí no la tienen Vamos a ver si les puedo tirar una granadita Y pillar unos cuantos Es que tiene poca explosión Hay uno con un lanzacohetes Que es el que más me preocupa Venga Ir viniendo chavales Se han escondido A ver El del lanzacohetes Es el que me preocupa Mira Por allí corre Ay que cabrón Se han ido corriendo Tío Se han ido corriendo Tío No Están ahí Quieto Que te he visto venir Bueno El del lanzacohetes Venga Ya no me puedes disparar Campeón Corren como pollos Sin cabeza A ver Dónde está El del lanzacohetes Comonazo ¿Dónde estás? ¿Qué cabrón Se ha escondido Tío Mira Se va corriendo Para allá ¿Lo ves? Ahí Suelta las zopetes Joder Con plaga A ver Que tengo Para tirarle Escopeta Lo único Tío Es que me hace falta Munición para el francotirador Tío Urgente Tío Urgente Tío No Es que me faltan Restos grandes Venga Pues se trata De nada Vamos a dejar que se acerquen Pero rompete Pero rompete Hombre Joder No me hagas gastar Tres disparos Para romper una plaga Tío Ahí viene el otro Este a pistola Lo siento Fuera Mejor a pistola Usar la escopeta Tío Vale No sé si quedaba Alguno más por aquí Escondido O algo Vale Ahí hay que bajar A explorar A ver Que tienes Necesito Urgente munición Tío Urgente Se han ido unos cuantos Corriendo Vale Estos cabrones Tienen que tener Algo aquí Tío Mira Cajas Una puerta Bien Por fin Por fin Munición del francotirador Llevo muy poca Muy poca munición De francotirador Mira Estoy dando un muñequito De salazar También por ahí Por un elegante Para vender ¿Dónde está el muñequito Salazar? Que le estoy oyendo Vi, 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 vi Que se mueve Allí Muñequito Salazar Fuera Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada más Los contenedores Estos están cerrados Esa puerta ¿Se puede abrir? No creo que pueda pasar Por ahí Otra ruta Sí ¿Por dónde se han ido corriendo? Los golfos Vamos para allá Les he visto corriendo por aquí Atentos Que aquí me la pueden liar Voy a acercar Eh, 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 eh Voy a acercarme Para desactivarla Que me dijisteis en comentarios Que se podía desactivar Fuera Ya está Yo directamente la disparaba Pero bueno No hay nada más Ya tengo que entrar A las instalaciones ¿No? Sí A ver A ver ¿Quién tengo por aquí? ¿Una bomba dónde? Vale Ya la he visto Cabrones A por qué Porque este maletín Lágrima índigo A ver Suena por aquí La tienen colocada arriba Vale Eh, ¿puedes abrirla? Venga Cerrado Vale No abre No abre Lo imaginaba A ver Despacio Despacito A ver si puedo trincar alguno ¿Puedo pasar así? No pasa nada ¿No? Vale Venga Fuera Uno menos Bien Esa bomba No la voy a desactivar Chavales Lo que voy a hacer Es pasar por debajo Es pasar por debajo de ella Atraerlos Y pasar por debajo de ella Que se choque contra ella Ellos mismos Eh, aquí Vamos Ya vienen Venga, rodeadme Toma ¿Qué tal? Perfecto Venga Taquillas Que necesito munición Chavales Ser generosos Bien Cartucho de escopeta Eso me gusta Venga De rifle ¿Qué es lo que me hace falta? Mar de escopeta Venga Venga Se me ha vuelto loco De rifle necesito Y de magnum De rifle y de magnum Vale Nada por aquí Todos estos ordenadores Y equipos están apagados Nada Un botón A ver Pulsa Vale Es posible que te gana Ash Le iré ahí Vale Vamos Eh Por aquí Joder Se le ven los intestinos Y todo A ver La puerta ¿Dónde está? Ahí Puede haber algún enemigo ¿Hay enemigos? Suena ¿Qué es eso que suena, tío? Un rugido, tío A ver Joder Un cabezatolo de esos, tío Si me quito rápido a este Pero tiene casco, el cabrón ¿Qué hago, tío? Espérate Vale Venga Está muy tocado Venga Es que Ya le tengo muy tocado Y no quiero gastar más munición Vamos a ver si con pistola Fuera Ya está Venga Un alegrí maléndico Vale Joder Medio cuerpo A ver ¿Qué es esto? Vale Antes de abrir ahí No Espérate A ver Según el mapa Vale Asli está ahí Pero no No voy a salir de momento A ver ¿Esto qué es, tío? Llave de Luis KK Necesito una tarjeta Sí, tarjeta y llave Vale A ver si aquí hay algo A ver si aquí hay algo Joder Tienen municiones que me están dando ahora Vale Sube A ver qué hay por aquí Bien Polvora Esto siempre viene bien Vale Espera un momento A ver si por aquí hay algo Sí, una hierba verde Que la puedo mezclar con Estupendo Crear con la amarilla y roja que tengo Bien Ahí mismo Vale Por aquí para bajar ¿No? Vale Vale Tarjeta y llave Aquí me pide algo A ver Cerrado también Atascado Vale Aquí necesito a Asli Tengo que liberarla Lo primero es liberar a Asli Por lo que veo Vale Tengo que encontrar una tarjeta y llave Muy bien Vamos a mirar por aquí Si no, miro ahí Más adelante Vale Esto ya lo vi Pero había una salida A esta puerta Mierda Viene Venga Mantengamos la distancia Según vayan saliendo Van pillando Ahora no salís A ver Venga Encima me dan la espalda Te voy a cuchillar Como pueda Atacuchillo Mierda Me va a ver Venga Vamos a jugar un poquito Con este A ver si sale de ahí A ver Hay más de uno ¿No? Ese se ha ido para allá Pero no hay ninguna otra puerta O sea que Joder Que mal ha lanzado Un hacha ¿No? No hay otra puerta Si salen Tienen que salir por ahí Venga No salen Ah si Si salen Si que salen Hay veces Tío Que la Plaga La mata Con dos Ciritos Vale Genial Ahí Venga Queda otro ¿Eh? Vale Quédate aquí Vale Agachado Cuando venga Traca atrás Si es que viene ¿No viene? Pues voy yo por ti No hay problema ¿Qué ha pasado? Ha aparecido Ha aparecido algo Que ponía munición de pistola Por ahí Esto Vale A ver ¿Dónde estás? Cacho cabrón Que te has escondido Vale Te veo Bueno A ver A ver A ver si le puedo coger Venga Ahora Sí pero tengo la escopeta cargada ahora Macho ¿Dónde vas tú Trista? ¿Qué me vas a coger? Ah Qué puñetas Vale Yo creo que ya no hay más Vale A ver por aquí ¿Qué hay? Un maletín ¿Qué hay dentro? Bien Castuchos de escopeta Recarga Muy bien 21 cartuchos de escopeta Yo creo que en todo el juego No lleva tantos cartuchos de escopeta En ningún momento Es ahora cuando me están dando Más munición de escopeta Pero en cambio El francotirador no la vuelo Y es lo que me hace falta Y es lo que me hace falta ahora A ver si hay un bonero por ahí Para comprarle los restos Hola Aquí hay alguien interesante Mira Una granada de mano Recursos Me das el pequeño Que es el que no quiero Genial Esto era una cocina O parecía ser una cocina No sé ahora mismo Qué es Vale Eh Me he dejado allí Este Pero como tengo que volver No pasa nada Vamos despacito Con buena letra A ver ¿Y esto? Ah mira Una granada de mano En el cubo de la basura Tío Ja ja Muy bien Vale El tesoro está ahí Está ahí En ese maletín Vale Vamos a pasar No hay nadie Venga ¿Es esto el tesoro? Sí Vale Lo sabía Lo sabía Me sonaba del juego Tío Digo el horno El tío de que sale del horno Fuera Con mi caja voy andando Vale Vale Anda Una parca americana ¿Cómo voy de vida? Bueno Casi ya Anda Mi amigo El bubonero Pero bueno ¿Dónde te has instalado? Tío Aquí en pleno En la cocina Ahí Con el Con la pieza de carne ¿Qué es? ¿Un cerdo? ¿Una vaca? Yo qué sé Qué grande eres Tío Venga Eh Primero A ver ¿Qué puedo vender? Pues mira Esto Esto Y de momento Eso Vale En especial Tengo algo No Porque no tengo Pineras Vale Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Sirven para todo Esto hay que repararlo Bien A lo mejor la pistola es imprescindible aquí Venga A tope Vale Ya son 100.000 QK Son un ticket de esos Mucho dinero estamos hablando Claro es que aquí al hacer mejoras Vale Al hacer mejoras El problema es que no No recarga la munición Tío Esa es la puñeta Tío No recarga la munición Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Una, dos Tres Y de esas tengo dos Me faltaría un cuadrado La corona de momento la voy a dejar Vamos a Meterle gemas al gato Vale A ver El gato necesita Una cuadrada Vesta morada Por ejemplo Ahí Y luego le voy a poner Una azulita Ahí En ese ojo Y el amarillo Ahí Tenemos 41.000 QK Bienvenido Hola ¿Qué compras? Vale Bien Bien, ¿no? Tengo cuchillos Solo el que llevo Nada más Ah, bueno Tengo otro ahí Voy a equipar este primero Para gastarlo Y dejo el otro Mira Un huevo más redmegallina Que mire muy bien Porque esto es vida Y ocupa poco espacio Resetas ¿Le hago otra mejora? Tengo 40.000 QK Eh, mejoras El cuchillo Ya tengo que gastarme 60.000 Esto nada Puedo hacerle la reparación Son 3.000 Venga Reparadito Por si acaso Vale Eh Le puedo hacer la mejora De Las strikers En todo caso Esta La mejora de potencia Al francotirador Vale Ya está Vale De momento no guardo Vamos bien Sí Tengo que ir por aquí Espérate Que no he comprado cosas A ver Nada más Nada más Que lo mejor De lo mejor Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Esto es lo que necesitaría La mejora de maletín también La necesito también Venga Voy a coger recursos No siempre tengo Y así puedo hacer munición Para el francotirador Crear Bien Perfecto Vale Mejor Venga ¿Esto qué es? Vale No tengo Nivel de seguridad Dos símbolos De los iluminados Espero que no me saquen Los regeneradores Por aquí Tío Porque no tengo La pira esa Y me pueden curtir Pero el lomo Pero bien Vale A ver Según el mapa Disecciones Puuu Congelador Puuu 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 ¿Qué suena por aquí? ¿En serio me lo dices, tío? Vale De momento no voy a ir por aquí No tengo la mira térmica Y lo que voy a hacer Es meterle tiros Y no conseguir nada A ver Aja Vamos Que me tengo que dar caña Con el bicho ese Bueno, entonces La escopeta tiene mucho Área de efecto, eh Y tengo granadas Dos Despacio, eh Por aquí Muy despacio, eh Hay un tesoro A la espalda Justo Lo voy a coger A ver esta puerta No se abre Me dice que hay un tesoro Por aquí No Ah, tras esa puerta Que está cerrada Vale Nada, por ahí ¿Eso qué es? Ah, necesito meter la tarjeta ahí Seguramente Joder Nada Es que está todo como oscura Aquí hay que dar la luz O algo Vale Taquilla No tiene nada Me voy a poner la escopeta Porque si no He visto pasar al bicho por aquí Lo bueno es que se les oye la respiración ¿Sabes? Que hay que estar atentos A ver Esto sale la luz ¿Esto será la luz? Vale Hay que revisar un poco el sistema eléctrico Eso que es Una nota Aviso en laboratorio Patólogo auxiliar Ernesto Muñoz Reyes Su aplicación para obtener una tarjeta llave Ha sido aprobada por el director del departamento Por favor Traiga la tarjeta llave comunitaria de nivel 1 A la sala de disecciones Y siga el procedimiento que se indica en la siguiente página Sobreescriba la tarjeta para accesos de nivel 2 Usando la máquina localizada en el congelador Sobreescriba la tarjeta para accesos de nivel 3 Usando el dispositivo localizado en el laboratorio de incubación Por favor Pida permiso al supervisor de cada sección para acceder a máquinas Consigue la tarjeta de nivel 3 Vale Bien Tengo que ir a disecciones A ver nuestro amigo el regenerador ¿Dónde está? Por aquí no está A ver No, cerrado ¿Aquí por qué no daré la luz? Requiere calibración de poder A ver A ver, ¿qué es esto? Vale 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 Ah, vale Esto es como un tetris Vale Espérate Ahí Toco ahí Vale Vale Pues el primero hay que cambiarlo Vale A ver Ahora ahí Y ahora en tercero Ya está Sistema restaurado Vale A ver Madre mía Chaval Mirad la clara Dios ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? Joder Una radiografía, ¿no? Vale Análisis del sujeto regenerador 9 de abril Por fin ha creado nueva vida Luego ha utilizado como regenerador Regenerador Su metabolismo es asombroso Mientras que todos los parásitos que viven en su organismo no se han destruido Su tejido podrá regenerarse indefinidamente 10 de abril Tras examinar el cuerpo con una mirada con biosensor Puede confirmar que los parásitos se comportan como órganos vitales del anfitrión Casi como si fueran múltiples corazones Vale, eso lo sabemos Esta nueva creación es básicamente inmortal Estoy seguro que incluso el doctor Frankenstein sellaría su admiración con un apretón de manos 13 de abril He compartido mis logros con el idiota pretencioso que se hace llamar mi colega Su cara palideció Después empezó a escribir notas en su cuaderno Creía que estaría impresionado Pero en vez de eso Tuvo la desfachatez de hablarme de riesgos Será imbécil Lo tengo todo bajo control Ya El sujeto enloqueció y escapó del ataque criogénico El imbécil es yo Ahora, muy bien Necesito encontrar la mira con bios La tarjeta de llave nivel 1 Bien Vale, y la mira esa donde cojones está Vale, si no recuerdo Mierda ¿Qué coño eres tú? A ver Lo siento Joder Toma Vámonos Que este se menea Hasta que no encuentre la... Eso está Está aquí A ver En el congelador tiene que estar la puñetera Mira El bote de oro No, aquí no está Genial Muy bien, campeón Vale ¿Dónde está? Vale A ver aquí Un spray, bien Este bicho Hasta que no le matemos los parásitos bien colocaditos Vámonos Que he gastado granadas a lo tonto Vale Eh... Congelador Claro, tengo que ir ahí Entonces... Por aquí Ha dicho que estaba en el congelador, ¿no? En la mira Sí, correcto Venga Vamos al puñetero congelador Necesito la mira esa Abre O sea, la tarjeta Necesita corriente En serio me lo dices, tío En serio En serio me lo dices, tío Joder Me cago en la leche Eh... Por aquí Todo el resto Lo voy a dejar ahí Esto Y el cabrón Tengo munición Del rifle, tío Pero es que no la quiero gastar Con ese bastardo, tío A ver Vale, ya tengo La zona abierta, ¿no? Vale Eh... Tengo que ir al congelador Ya lo sé Vale Ahora le puedo hacer la pirula Por aquí A ver dónde está ¿Dónde está nuestro ritmo? A ver Joder Vale, viene por ahí Venga A ver Ahora debería tener corriente ¿El congelador era por aquí? Sí No Mierda Estoy encerrado, tío Estoy encerrado Otra vez con el puto bicho este, tío A ver si le puedo hacer la pirula Venga Según pasa Ahora Bien Vámonos Porque aquí estoy tonteando Todo el rato, macho ¿Eso qué es? Cierra de nivel 1 Sí, pero no hay corriente Con lo cual me da igual Vale Eh... Eso es Palanca del panel de energía Esta no la ha conectado Vale Va a ser esto Todo el resto Venga Faltaba esto A ver Ahora sí Vale, ya tengo acceso al congelador Vale, pues hay que hacerle la pirula a nuestro amigo otra vez A ver dónde está ¿Por dónde viene? Vale Ya, sí te he visto, campeón Vale, entonces tengo que hacerle la pirula Y pasar corriendo hasta el congelador Venga No voy a gastar ni un solo tiro, eh Paso A ver si Ábrete Ahí Bien Vale Venga Por suerte es lento el bicho Venga Abre el puto cierre ya Ahí A ver Por aquí tiene que estar la puñetera Eso Conecta eso ¿En serio? ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué cabrón ha hecho, tío? Dime que estás aquí Vale Me he encerrado en el bicho Vale, quieto Quieto Vamos a comernos la perca esta Vale Vamos a mirar el mapa A ver Terminal Tesoro Vale, el tesoro me da igual Vale La mira tiene que estar esa Por algún puto sitio A ver si le puedo hacer la pirula Tarjeta llave actualizada Aquí está No Aquí no Tarjeta llave nivel 2 Vale Vamos a ver Te voy a hacer la pirula aquí Vale Terminal electrónico Tesoro Vale Como he dicho Dando botas por aquí Genial Tus muertos Por aquí no está ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí Abre eso Vale Vamos a hacer el puzzle Venga, tranquilos Vale 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 Hay que conectar todos los nudos Vale, vale Vamos a ver Ese lo tenemos Vale Vale Ahí ya tiene Este hay que darle Así Ahí Ahí Vale Hay que mover Estos Vale 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 Son dos Faltaría solamente Este Aquí Claro Por eso Empieza mal Este Este Tiene que colocarse así Vale El siguiente Vale Y ahora Ahí Ahí Vale Ahí tengo Corriente Tengo que cambiar El dos Hay que hacerlo Vale Ahí me entra Vale Y esto es que solo puedo hacerlo así Es que este solo tiene este movimiento A no ser que Haga esto Vale Bien Pero claro Ahí llega la corriente Pero no hago nada con eso Ahí Ya está Vale Venga Dame la Puñetera Esto que es Un rifle Yo lo que quiero es la mina La mira esa De los cojones ¿Dónde está la mira de los cojones? Tío Para matarme a estos bichos Eh Es que no sé si voy a hacer algo con esto Equipar No Eh Al acceso rápido Ahí de momento Joder Aquí no está la puñetera Mira esa Joder Entonces Congelador ¿Dónde coño está la puta mira Para matar a estos bichos Tío A ver En documentos Vale Una mira Vale La mira Vale Tiene que estar por aquí En algún sitio Tío Y se me ha debido pasar Que jularía que estaba El juego original estaba así Como en una cámara Así parecida A esta ¿Vas a dejar pasar? Cabrón Me está haciendo gastar Se me están bebiendo Toda la puta Ahí no está ¿No? No me ha dejado nada No pone nada Lo único hecho Es conseguir el replay Es posible que la mira Esté en otro lado No en el congelador Como en el juego original Claro Palanca Panel de energía Cierra de nivel 2 Aquí está ahí Hola Paso Estoy de paso Esto sí A ver si es que está aquí A ver Está aquí la puta vira esa Que estoy buscando Como loco Me viene Me viene persiguiendo El bicho Encima Aquí hay más enemigos Tío La estoy liando Porque me Estoy abriendo cosas Tío Que no deberé Vale Los regeneradores No vienen ¿No? Vale Es que no sé Si el buhonero Me la vende Es que a lo mejor Me la vende el buhonero Estoy aquí gilipolleando Vale Cartuchos A ver si están Nuestros amigos ahí Joder Con los putos regeneradores Como las estoy pasando Tío Vale En disecciones Es que van Eso va a estar ahí Seguro Bueno Vamos a hablar A ver Si por aquí no hay nada Vamos a ver Si el buhonero Tiene algo Vale Joder Con los putos regeneradores De la batalla Bienvenido Y no va a vender La mira No Mejora maletín Mi inventario Está en perfecto estado Te lo aseguro No, no tiene Tío Ja En especial Tampoco La mira La mira La mira se tiene que coger En algún sitio Me van a chupar Toda la vida Estos golfos Me voy a echar El huevito No Ya estamos a tope El máximo Mejora la vida El máximo Vale El rifle este Se lo voy a vender Esto es una Puyeta de la mierda Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, no Vender Mira El lingote de oro En el E5 Este No me gusta nada Te lo compro A buen precio Joder Ya me han chupado La mitad De la resistencia Al chaleco Los cabrones Vamos a comprar Un spray Porque me van a hacer pulas Estos cabrones Y recursos de estos Bien Vamos a intentar una vez más Porque se nos ha pasado Por algún sitio La puñetera mira Vale Sistemas Ahí no creo que esté La mira La mira va a estar Por aquí Es que en el juego original Aquí me está diciendo Que dé a la palanca Del panel de energía Eso hay que hacerlo Vale No La cadera para arriba A ver ¿Cómo te hago la pirula aquí? Joder Que colleja Me han vendido Chaval Es que meten collejas Los cabrones Me he encerrado Joder ¿En serio? Hay dos Es que no quiero gastar munición Con ellos A ver Vale A ver Congelador Ahora me dice Que eso está cerrado Tío Mis acciones Tío Eso tiene que estar La puta vida Tiene que estar Por aquí No Ahí salgo otra vez Al mismo sitio Que cabrones Estará por aquí En algún sitio Es que no está Tío Joder Que collejas Me están pegando Los cabrones Estos Tío ¿Dónde está La puta? Mira esa Tío Estáis tocando Los huevos De una manera Que me ha liado Tíos Me cago El cristo Call for Aquí no está Tío Aquí tampoco Media vuelta Es que en el congelador Yo creo que no estaban Tío A ver ¿Por dónde viene? Mirado en el congelador A no ser que me la haya pasado Venga Ah bueno Ahora hay que quitar la energía Claro En esta zona Nada más que son medio tontos Y se les puede esquivar Relativamente fácil Vale Por aquí Sí Esto está conectado Vale Ahí está Conecta eso Tiene que estar ahí La puñetera Mira y se me ha debido pasar A ver Vale Vale Dejadlos atrás Dejadlos atrás Rion Corre 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 A ver Mírame el bien Aquí no está La mira De los cojones Aquí no está No está por aquí Nada Nada La puta mira De los cojones Pues qué injusto es esto Porque aquí Matarme a estos bichos Si la mira Me parece a mí Que Con los cojones Nada Hay que esquivar Pues mira ¿Sabes lo que os digo? Ya vendrá por vosotros No No te has metido Más lío Ya vendré A echar cuentas Con vosotros Si nos importa Porque en esta zona No está la vida Vale Eh Derecha todo Sí Hay que ir a sistemas No me queda otra Vale Derecha A ver a este Como la gola Por no ver Olé Derecha Derecha Llega el bonero Voy a guardar la partida Por un minuto Llevamos más de una hora Aquí no tendrás Una mira a mano De esas ¿Verdad? A ver Es que es posible Que me la den más adelante Y esta zona Tenga que estar esquivándoles Vale Bueno En tal caso amigos Lo vamos a dejar aquí Puñeteros regeneradores Que me están haciendo Dar mil vueltas Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos viendo por el canal Cuidado mucho